Luna de Miel Con sufrir siempre flotando en el mar, aquí no hay problema, que compro aquí, que compro allá, se pasa el día y debo gastar, quiero llevar recuerdos, quiero comprar una batería. Vivo por San Juanita, su amor de alto, su poder más, compro aquí, que compro allá, se pasa el día y debo gastar. Vivo por San Juanita, su amor de alto, su poder más, compro aquí, que 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 compro aquí. Luna de Miel 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 Gracias.